Fatiga, cansancio, cambios en el sueño psicológico son los principales factores que afectan a las personas con el cambio de horario, además de que cuesta trabajo dormir a tiempo a los hijos para ir a la escuela. De acuerdo al sondeo realizado a unos días de adelantar una hora el reloj, próximo domingo 1 de abril resulta incómodo adaptarse a este horario. Hay afectaciones porque el cambio de horario definitivamente es un trastorno psicológico si así lo queremos mencionar, pero sí afecta y tardamos en lo particular de 15 a 20 días para estabilizarnos en la alimentación, en el dormir y en otras actividades. A casi 22 años de la implementación del horario de verano, Yesenia Venegas aún no se adapta a este sistema. No me acostumbro todavía porque se me hace medio difícil ese cambio, que hay que madrugar más y todo, sí, es mucho descontrol en todas las cosas que uno hace. ¿Hay afectación también para llevar a los niños a la escuela? Sí, de hecho sí, porque luego reniegan que no se quieren levantar. Para el señor Carlos Moreno, adelantar una hora el reloj le afecta a los primeros 20 días para levantarse e irse a laborar. En primera me tengo que parar más temprano, eso es lo que me descontrola mi trabajo. Y las tardes para mí ya sí, es un cambio muy… no me había acostumbrado a eso. Durante los siete meses que dura el horario de verano, dice la señora Adriana Moreno, no hay beneficios personales ni económicos. Creo que no tenemos ningún beneficio y más que nada afectación es levantarnos más temprano, tener que prender la luz en la noche más temprano, pues no le veo ningún beneficio. Y sí, descontrola totalmente. ¿Y con los niños? ¿Es mayor? No, también, es mayor porque no se levantan, se levantan una hora antes y es la flojera de levantarse, de que ellos mismos se vayan acomodando su cuerpo a ese horario, porque es una hora antes. ¿Y económica, no te mencionan que para reducir los costos de la electricidad en la luz lo veo? No, no, no he visto nada, no. ¿Al contrario? Al contrario, se gasta lo mismo, a veces se gasta más en la energía de la luz. El horario de verano inicia el 1 de abril, adelantando una hora las manecillas del reloj, mientras que los smartphones, tablets y laptops ajustan el horario de manera automática y termina el último domingo de octubre. Con el horario de verano, anochece más tarde, aunque a las 7 de la mañana está la oscuridad. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa y Sobra López, Villalobos.